¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo, hay algo que nos está como que rondeando No sabemos exactamente qué puede hacer ¡Suscríbete al canal! 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 parte para matar el monstruo hace falta dispararle con una bala bendita si esto pasa el tirador encontrará al lobisón con su forma humana y desnudo nunca al animal o sea básicamente desnudo y aquí lo han visto han visto el lobisón y entonces va a ser persona que entonces había había un señor que sí este así en el cementerio los restos que quedaban en ese mismo cementerio en ese cementerio después sacaron todo ahí los trajones pero eso llevaba la basura que había acá en la municipalidad mandaron a recoger todo eso y quitaban todo los pozos porque una vez habían puesto un esqueleto había unos pibes que trabajaban por allá de una granja y se ve que otro para el chistoso pusieron un esqueleto así en el cortón y pasó el pie y lo dieron así se resaltaron así de una persona que falleció ahí si el coso pusieron si pusieron los huesos los huesos y después de sacaron todo porque hacían cosas robaban y sacaron todo los municipales agarraban quedaban un vaso de escaleta tiraron todo o sea que quedó solamente lo que es la entrada y con lo que leímos igual el coso porque había con su licho viste los lichos de eso y si quedó una sola y agarraron y me parece que lo voltearon y las personas no visitan normalmente el cementerio de no porque eso era mi mejor no aparte no hay luna todo oscuro porque fue en todo campo también que está muy loco estamos locos y para las cabas porque está todo oscuro ya no hay luna nada nosotros una vez no que fuimos para las cabas si andábamos pasando en auto así aburrido y fuimos para acá le digo bueno vamos a arrancar si vio un coso blanco y nosotros nos empezamos a reír porque nadie quería decir que íbamos a dar la vuelta que teníamos miedo hay que tener miedo hay que tener precaución para entrar en ese lugar no sé lo visón o algo así que aparezca y nos agarre una pierna o algo así si nunca han hecho que ustedes conozcan una investigación paranormal en el lugar no es la primera es la primera bueno fue buena información muy buena información así que vamos para allá gracias a ustedes de verdad gracias ahí salen en cámara ustedes todos no de verdad gracias esto nos ayuda mucho a a ver lo que vamos a hacer ahí dentro vas con nosotros nosotras nos animamos dale 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 ah pues dale dale vamos vamos ¿estás preparado mi amor? estoy súper preparado emocionado emocionado pero antes que nada tú que nos estás viendo en este momento por favor suscríbete a nuestro canal regálanos un like y deja tu comentario estamos súper locos en entrar a este cementerio antiguo nadie lo ha hecho somos los primeros así que somos somos unos locos y hoy más que es la noche como que luna llena la luna del lobo le dicen más las cosas que hablan acá del lovisón oh sí estamos oscuras que dicen que se comía los cadáveres a ver si me puedo grabar bueno se comía los bueno no se me ve un zongo pero no importa bueno pero aquí él se habla del lovisón a ver y dicen que se comían los cadáveres de las personas que estaban ahí en ese cementerio claro cruzaba por el cementerio y se comían los cadáveres ahí para mí es raro escuchar esto del lovisón una porque pues soy de Puerto Rico hablan del chupacabra conozco del chupacabra pero del lovisón como que el hombre lobo es difícil de creer pero que se joda voy al tema ¿me entiendes? vamos a investigarlo y en ese lugar aparece el lovisón supuestamente ¿y él iba a comer ahí? claro después que no me coma a mí estamos bien después que no me coma a mí estamos chilling estamos bien imagínate salgo sin una pierna de ese lugar ay no joder no tengo unas ganas de orinar malo mira el perro enorme ese giro es el lovisón mira el lovisón mira el lovisón míralo míralo yo espero que esos perritos chiquititos no se miren en el cementerio porque me muero no salgo es mi loca mira eso mira lo que es eso a ver no pero que grande es oye mira está siguiendo ay mira lo que es eso ay 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 tú viste eso amor Dios es muy grande ¿te viste que el perro parece un puto lobo? encima son tres sí tres perritos bastante chiquititos ya sabemos ya sabemos el lovisón está acá sale la grándula los autos que pasan a esta hora por acá llegamos llegamos mira lo que es esto bueno llegamos al famoso cementerio de Uri de la Cria y ustedes tantos años que llevan aquí nunca se han animado a entrar ahí dentro vale amor dale suave 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 vamos a ver vamos a ver mira 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 una tarántula enorme me muero miren esto gente wow miren esto increíble una dos tres cuatro cinco seis siete ocho claro de la familia todavía hay hueso o no no eso son no sí 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 mira pelo todavía hay pelo mira no sé pero hay pelo hay pelo púbico ahí viste wow cristal no pintura parece que hicieron filmaron algo aquí no acá no lo que pasa en estos lugares es así lo que pasa es que la gente se transforma a la vez entonces vienen en medio no sé una especie de mujería y eso cosas así ¿eso qué es? y también está lleno de está lleno de avispas muchas avispas espina suárez ya no hay personas aquí enterradas ¿verdad? bueno se nota todavía que esto es un cementerio ¿el piso? ¿me sentís? sí 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 es un cementerio es así me recuerdo cuando investigaba la ermita de la candelaria que era en Puerto Rico era así mismo ¿qué? animales animales ¿qué? ¿tienes miedo? no pero animales yo creo que miren esto aventura sobrenatural pum pum yeah ustedes se van ¿tienen miedo? ya no lo que pasa es que no se ha llamado papá de chancel no bueno 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 gracias gracias por traernos sí 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 fiebre ay no caca ¿qué carajos? ¿en serio confundiste caca con no veo nada no veo oscuro no puedo creer que hayas confundido caca increíble increíble que ella haya confundido caca con una tumba y bueno y bueno de verdad y sigue confundiendo caca de vaca con pedazos de cruces de un cementerio y bueno es un lugar súper amplio lo único que queda básicamente del cementerio es la el portón y la estructura y la estructura esta que está acá vamos a ver dónde está esta estructura que está acá bueno el nicho como se llame el nicho el nicho los chicos se fueron allá por ahí van por ahí ahí se fueron nos dejaron aquí solo estamos en plena luna llena supuestamente aquel lovisón venía y hacía delante se comía los los restos de los cadáveres que quedaban en el cementerio claro así que nada vamos a prepararnos ahora preparar las cámaras infrarrojas y darle a nuestros seguidores lo que ellos quieren ver vamos a setear vamos a setear esto que serían las alarmas vamos a setearlas en el portón no sé por qué tengo la impresión de que si algo podría cruzar por ahí pues podría esto prenderse vamos a hacerlo vamos vamos ¿estás bien? sí que no hay una vamos a setear esto y si guarda que viene el hambre ahí ¿puedes? vamos a sacar esto porque me voy a hacer en el suelo venga acá venga acá venga acá ya está ya te deja me deja ahí está ¿estás bien? sí, sí bueno ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? no hay un poco no hay un poco No te ve, ni nada. ¿Dónde está la ruta? Movimiento tuyo. No, yo estoy acá. Se supone que eso no pasa, eh. Ok. Ahora, muévete un poco. No. Se supone que es un café. Qué raro. Sí, sí. Eh... Déjame buscar mi cámara porque esto se está poniendo interesante. Bueno. No sé por qué se prenden, estoy lejos, pero qué raro. No. 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 Tampoco me voy de boca. Ja, 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 ja. Qué pena no lo pude grabar. Ya, quisiera... No puedo ver. ¿No? Cabéis, cabéis, cabemos. ¿Estás lista? Sí. Esto no... Nadie aquí nunca ha investigado estas odiendas. No. Sí, bueno. Vamos allá. ¿Qué farías si se prende ese alma? Me muero. De nuevo. Me muero. Yo no sé por qué se prende. ¿Será por el movimiento del pasto? No. No. Se supone que no. Este árbol se ve súper raro. Sí, súper creepy, ¿viste? Y ese era, está peor. Bueno. Se me da más miedo todavía. Qué tal si empezamos aquí... Vamos a empezar aquí una... Una sección de Ghost Box aquí dentro. Te veo. No. Yo no veo nada. Nada, nada. Ok. ¿Y qué partido me pongo yo? ¿Y más? Bueno, fíjate para acá. Para que también sales. Acá no sale más. No sé yo. Sí, te ves tú. Mira. Sales acá. ¿Ves? ¿Escuchaste eso? ¿Se ve como Karen? ¿Se escucha como Karen caminando? ¿No? No. ¿Colpe al lado? ¿Cómo? 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 Apenas acabamos de entrar al mausoleo y el micrófono de nuestra cámara capturó esta voz que dice, mira, justo cuando Katherine escucha algo. ¿Ve? Muchas gracias. Escuchen de nuevo. ¿Ve? 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 La voz de una de las personas que estuvo descansando en paz, pero ese descanso fue interrumpido porque estuvieron que remover los restos de este, del cementerio. ¿Ve? 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 Escuchaste eso. ¿Se ve como Karen? ¿Se escucha como Karen caminando, no? ¿No? ¿Cuál es verdad? ¿Cómo? ¿Cómo que acaba de ir el tiempo? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Serienes más presas. Sí. Perfectas de lo que son. Sí. Y sí. Fácil. Facilito. Yo le meto con la cámara. Ay, Bruce. Sí, te va a dar tiempo. Yo le meto con este color. Tenía la cuchilla, ¿la trajiste? No. Ay, ¿por qué? Amor, vos sos muy confu. Bueno, confú, dale. Vamos a ver. Vamos. Bueno. Vamos a empezar una sección de K2 Meter. Ya ustedes conocen lo que es el K2 Meter. Lee campos electromagnéticos. En estos momentos estamos en el nicho, básicamente, de una familia. Claro. De la única... El único nicho, digamos, que quedó. Exacto. De la familia... Suárez. Suárez. Je. Oye. Mientras yo le hablaba a mi esposa de mis habilidades estilo... Jackie Chan, Kung Fu... Vanawua. Es cuando el audio de nuestra cámara capturó una voz de una mujer hablando en otro lenguaje. ¿Tú sabes qué? Sería más pesa. Sí. Perfecta, es lo que hizo. Sí. Sí. Y así, fácil. Facilito. Yo le meto con la cámara. Ay, Cruz, sí, te va a dar tiempo. Yo le meto con este el ojo. No. 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 Ay, por qué. Amor, usa mi Kung Fu. No, Kung Fu. Dale. No, no, no. Se le mató. Se le mató. Se le mató. Será la mujer de blanco que se ve en este cementerio que se está tratando de comunicar con nosotros. Definitivamente esto es una psicofonía clase A. Una de las mejores que he escuchado en muy buen tiempo. ¿Tú sabes qué? Sería más pesa. Sí. Perfecta, es lo que hizo. Sí. Fácil. Fácilito. Yo le meto con la cámara. Ay, Cruz, sí, te va a dar tiempo. Yo le meto con este el ojo. ¿Tenía la cuchilla? No. 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 Bueno. ¿Saltos? Amor, usa mi Kung Fu. Vale Kung Fu. Dale. Vamos ver. Vamos. Bueno, vamos a empezar una sección de K2 Meter. Y ustedes conocen lo que es el K2 Meter? lee campo electromagnético. Si, en estos momentos estamos en, el Nicho básicamente de una familia, Claro. …del único, del único Nicho digamos que quedó. Exacto, de la familia... Suárez. Suárez. Y no recuerdo el otro aspecto. ¿Pelos no comerán? Pelos. Algo un día. Suárez. Eso mismo, Suárez. Pinches. Pinchos. Bueno, algo, Suárez. Sí, bueno. Whatever. Bueno, vamos a ver si esto se prende. Si hay algún tipo de energía aquí se quiere comunicar con nosotros, pero esto se va a prender. ¿No escucha eso? Katherine y yo hablábamos de la familia Suárez y es cuando el audio de nuestra cámara capturó este quejido. No recuerdo el otro aspecto. ¿Ellos? ¿No comerán? Pelos. Algo un día. Suárez. Eso mismo, Suárez. Pinchos. Pinchos. Bueno, algo, Suárez. Sí, bueno. Whatever. Bueno, vamos a ver si esto se prende. Si hay algún tipo de energía aquí se quiere comunicar con nosotros, esto se va a prender. ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? No pasan ni tres segundos y el audio de nuestra cámara capturó esta voz de un hombre que dice, Mire, por favor. Mire, por favor. Escuchen de nuevo. No había nadie con nosotros, éramos solamente Katherine y yo. ¿De dónde demonios salió esa voz? Si hay alguien aquí podría prender estas luces, por favor. ¿Se ve ahí la luz? 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 ¿Hola? Si estás aquí, por favor, ¿podrías prender estas luces? Mientras yo decía hola, el audio de nuestra cámara capturó este quejido extraño. Pero eso no se queda ahí nada más. Pero eso no se queda ahí nada más. El audio de nuestra cámara capturó una voz extraña y a los pocos segundos capturó lo que suena ser un grupo de personas hablando. Si, así mismo como ustedes escuchan. Si hay alguien aquí podría prender estas luces, por favor. Hola. Si estás aquí, por favor, ¿podrías prender estas luces? Si hay alguien aquí podría prender estas luces, por favor Hola Si está aquí, por favor, ¿podrías prender estas luces? En el lugar no había nadie, solamente mi esposo y yo La casa más cercana está a unos kilómetros del cementerio Podrá ser ésta las voces de los muertos que una vez descansaron en paz en estos terrenos Pero que fueron molestados de su sueño eterno y removido de este lugar Sin olvidar que muchos a lo mejor siguen aquí enterrados Y otros que sirvieron de bromas para personas irresponsables Al parecer, en este lugar hay comunicación directa, inteligente Si hay alguien aquí podría prender estas luces, por favor Hola Si estás aquí, por favor, ¿podrías prender estas luces? No tenga miedo La puta madre, me asustaste Puñetas se me agarraron la pierna Dios, me asustaste ¿Qué carajo te pasó? No, sentí como que me hicieron esto No, no jodas Qué raro se siente aquí Sentí que, te juro que me sentí como que me agarraron aquí así Aquí esta área Ay, boncatel No, no, no Es que está a área, de verdad Es que está a área, acá abajo Aquí Aquí en esta área No hay nada, no hay nada aquí, yo no puedo ver No hay nada ¿Acá abajo no hay nada? No hay nada Aquí Nada No hay nada, ni ningún Es que yo, levando la vista, no veo nada tampoco. Es que no se ve aquí nada. Si hay alguien aquí, por favor, ¿podría prender estas luces? Estoy sintiendo que me están agarrando las piernas. No es el pantalón, el pantalón no es. Si hay alguien acá, por favor, prende las luces. Hace algún tipo de ruido. Por favor. En esta ocasión, Katherine pregunta si hay alguien acá, prende las luces o hacer algún tipo de ruido. Y cuando el audio de nuestra cámara capturó este quejido extraño y una voz extraña. Si hay alguien acá, por favor, prende las luces. Hace algún tipo de ruido. Por favor. Si hay alguien acá, por favor, prende las luces. Hace algún tipo de ruido. Por favor. Si hay alguien acá, por favor, prende las luces. Hace algún tipo de ruido. Por favor ¿Sos vos el que le estás tocando la pierna a Bruce? ¿Acaso te sientes desanimado, triste Porque te sacaron de aquí No te dejaron descansar en paz Mientras seguimos con preguntas y obteniendo respuestas Es cuando yo digo No te dejaron descansar en paz Y el audio de nuestra cámara capturó Lo que parece ser unos pasos No te dejaron descansar en paz No te dejaron descansar en paz No te dejaron descansar en paz Como ven, nosotros estamos quietos No te dejaron descansar en paz ¿De dónde vienen estos pasos? ¿Serán las almas en penas de este cementerio que nos están rondeando? No te dejaron descansar en paz ¿Eres de la familia Suárez? No puede ser el pantalón No puede ser el puto pantalón No puede ser el pantalón Te lo juro, no puede ser el pantalón Si estás aquí, prende las luces, por favor ¿Ahí lo puedes agarrar? Sí ¿Prende las luces? Dale Sin miedo Después de varios segundos de haber sentido que alguien como que me tocara la pierna de nuevo Es cuando el audio de nuestra cámara capturó esta voz extraña de una mujer Y para colmo, nuestra cámara capturó este sonido de interferencia Lo cual es inusual, inexplicable ¿Eres de la familia Suárez? No, 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 no No puede ser el pantalón No puede ser el puto pantalón No puede ser el pantalón Te lo juro, no puede ser el pantalón Si estás aquí, prende las luces, por favor ¿Ahí lo puedes agarrar? Sí ¿Prende las luces? Dale Dale Sin miedo ¿Eres de la familia Suárez? ¿Eres de la familia Suárez? No puede ser el pantalón No puede ser el puto pantalón No puede ser el pantalón Te lo juro, no puede ser el pantalón Si estás aquí, prende las luces, por favor ¿Ahí lo puedes agarrar? Sí ¿Prende las luces? Dale ¿Eres de la familia Suárez? Sin miedo Te lo juro, no puede ser el pantalón Si estás aquí, prende las luces, por favor Te lo juro, no puede ser el pantalón Si estás aquí, prende las luces, por favor Salgo, ok Salgo, ok Don't walk in ¿Qué? ¿Estás pensando cuando en la barria? No, mira dónde está la pared. Mira dónde está esto aquí. Mi pierna está acabada. Yo estoy sintiendo que me están agarrando la pierna. Y es como que siento esto. Este tío la verdad se siente raro. ¿Qué fue eso? Algo no se está rondeando. Sí, 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 sí.